Sí, sí, necesitábamos esta victoria, sí o sí, para lo que hablamos siempre de empezar a hacernos muy fuertes del local. Bueno, la verdad que te felicitamos, andá a descansar con tus amigos, con tus compañeros, te lo tenés bien merecido. Gran victoria de Hispano esta noche, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias, y ahora dentro de poco también ya tenemos otro partido, así que a recuperarnos y prepararnos para otra guerra. Sí, se viene Chagüe de Paraná, ¿no? Un partido especial si se quiere. ¿Cómo? Se viene Chagüe de Paraná. Sí, sí, partido clave, partido clave en el que se van a demostrar un montón de cosas. Déjame mandarle un saludo muy grande a Seba, una pronta recuperación, y este partido se lo dedicamos a él. Muy buena victoria, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Sí, una victoria muy dura, muy peleada, pero bueno, como digo, lo importante es haber ganado ante un rival muy duro. Así que bueno, nos da la posibilidad de seguir trabajando y ya pensar en el partido que viene. Bueno, era el debut tuyo aquí en Río Gallegos, ¿no? Y ha sido el que soñaste. Sí, sí, estoy muy contento de estar acá. Hace poquito estoy, pero la gente, no tengo palabras como me trata, los dirigentes, me hacen sentir muy cómodo, me facilitan las cosas, y ha sido muy lindo trabajar. Adrián, ¿por dónde estuvieron las claves para que Hispano ganara esta noche? Creo que el momento es complicado, a pesar de ese segundo cuarto complejo que tuvimos. No nos fuimos del partido, seguimos siendo inteligentes, por momentos las ofensivas fueron buenas, y creo que no hay duda que defensivamente tenemos que mejorar mucho más. ¿Qué le puede aportar, lo vimos esta noche, anduvo muy bien, Nicolás Ferreira al equipo? Nico es un gran jugador y una excelente persona. Tengo mucha confianza en él, lo conozco ya hace mucho tiempo, y me pone muy feliz que haya tenido el debut que tuvo. Adrián, Federico Viva te saluda. Yo personalmente soy un fanático, me admiro mucho a Fierro y a Gonzalo Torres. ¿Cómo lo ves vos esa energía que le dan los dos internos que arrancan desde el banco, pero terminan jugando muchas veces minutos muy importantes en Hispano? Me gustan, me gustan porque he hablado con ellos, necesitamos esa energía, es fundamental para esta liga tan larga, tan dura. Así que el hecho de tener dos jugadores, como el caso de Mariano y de Gonzalo, es muy bueno para cualquier entrenador. Felicitaciones por la victoria, a descansar y a pensar en el Chagüe. Sí, sí, ni hablar. Bueno, muchísimas gracias y aprovecho para mandar un saludo a toda la Patagonia, que realmente es algo que me gusta mucho. Y bueno, por supuesto a todo el país, porque están viendo el streaming del partido, así que a quien quiera saludar, hazlo Adrián. Bueno, bueno, aprovecho entonces para saludar a seguramente mi familia, me están mirando allá de Junín, a todos mis amigos, a toda la gente que me ha brindado su apoyo. Bueno, un abrazo grande para todos ellos. Bueno, muchas gracias Adrián, ¿eh? Felicitaciones. Bueno, un abrazo grande, un saludo para todos.